La verdad que estamos muy pero muy contentos, felices, porque es increíble la cantidad de gente que está votando en las escuelas, una masividad de vecinos acá en La Matanza y creo que eso representa las ganas de la gente de salir a expresar su opinión sobre el futuro que quiere para nuestra querida Argentina. En otros tiempos yo era muy chico y me acuerdo que vivíamos en dictadura los argentinos y no podíamos expresarlo. Y hoy la verdad que veo a la gente votando y con muchas ganas de votar. Y eso creo que marca también la sensación anímica que tiene hoy la Argentina y todo su pueblo. Quiero ser, ojalá que el pueblo así lo diga, un intendente de la unidad de todos los sectores de La Matanza. Así que por eso decidí presentarme y después de tener el permiso de mi familia, porque todos sabemos lo que significa la responsabilidad de, si soy elegido, de estar cuatro años más al frente del municipio. Pero hoy en día la verdad que creo que faltan muchísimas cosas por hacer. Y bueno, mi sueño es poder que se concreten, más allá de quien sea elegido intendente, que se concreten los sueños, por lo menos que yo como ciudadano tengo, para lograr una matanza grande y que siga progresando. Después de comer en familia voy a esperar los resultados, ¿no? Con todo lo que significa el cierre de escrutinio, que bueno, sabemos que esta vez va a ser un poquito más complicado. Gracias. Gracias. Gracias.